Me dicen que hay una de ellas Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Eterna sus puertas y mar de cristal Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú 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 Ahí quiero ir y tu Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Gracias.